Guararei, Guararei, Guararei La tierra del Zucuzucú Guararei, Guararei, Guararei La tierra del Zucuzucú De un sillón de bejucu yo de ti me enamoré De un sillón de bejucu yo de ti me enamoré Anoche yo te fui a ver y tú te estabas bañando Anoche yo te fui a ver y tú te estabas bañando Lo que yo quería verte te lo estaba acabando Lo que yo quería verte te lo estabas abonando Guararei, Guararei, Guararei La tierra del Zucuzucú Guararei, Guararei, Guararei La tierra del Zucuzucú En un sillón de bejucu yo de ti me enamoré En un sillón de bejucu yo de ti me enamoré Guararei, 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 Guararei En un sillón de bejucu yo de ti me enamoré En un sillón de bejucu yo de ti me enamoré Quiero ver a mi gente alegre con las palmitas arriba Vamos las palmas arriba Todo lo que estamos celebrando acá la cumpleañera A doña Martina ¡Que viva la cumpleañera! ¡Que viva! Con cariño esta copla para doña Martina El día que Martina nació ¡Que triste se puso el sol! El día que Martina nació ¡Que triste se puso el sol! Al ver que otro sol nacía Con mucho más resplandor Al ver que otro sol nacía Con mucho más resplandor Guararei, Guararei, Guararei La tierra del Zucuzucú Guararei, Guararei, Guararei La tierra del Zucuzucú En un sillón de bejucu yo de ti me enamoré En un sillón de bejucu yo de ti me enamoré Otra copla bonita para doña Martina y su esposo Para los dos con cariño esta copla Dice así ¡Que bonito es ser casado! Linda vida se pasa ¡Que bonito es ser casado! Linda vida se pasa Se merienda tempranito y más noches se repasa Se merienda tempranito y más noches se repasa Guararei, Guararei, Guararei La tierra del Zucuzucú Guararei, Guararei, Guararei La tierra del Zucuzucú En un sillón de bejucu yo de ti me enamoré En un sillón de bejucu yo de ti me enamoré A ver doña Martina, ¿cómo se llama su esposo? Don Augusto A ver don Augusto si le dedica una coplita Aprendase esta copla Aprendase esta que le voy a dedicar Enseñar para que mantenga ese corazoncito latiendo Durante muchos años más por usted Así que don Augusto, aprendase Dígale así Martina de mi vida De mi corazón encanto Martina de mi vida De mi corazón encanto Algún hechizo me has hecho Para yo quererte tanto Algún hechizo me has hecho Para yo quererte tanto Guararei, Guararei, Guararei La tierra del Zucuzucú Guararei, Guararei, Guararei La tierra del Zucuzucú En un sillón leve jucu yo de ti me enamoré En un sillón leve jucu yo de ti me enamoré ¿Y dónde están las mujeres de Quevedo? Arriba las palmas Acá va una copla para ustedes Con cariño para las mujeres lindas de Quevedo Las mujeres de otro lado No saben dar ni un beso Las mujeres de otro lado No saben dar ni un beso Pero las de Quevedo Estiran hasta el pescueso Pero las de Quevedo Pero las de Quevedo Estiran hasta el pescueso Guararei, Guararei, Guararei La tierra del Zucuzucú Guararei, Guararei, Guararei La tierra del Zucuzucú En un sillón leve jucu yo de ti me enamoré En un sillón leve jucu yo de ti me enamoré Ya con esta me despido Cantando mis amor finos Ya con esta me despido Cantando mis amor finos Que me cuiden a las pollitas Y también a los gallos finos Que me cuiden a las pollitas Y también a los gallos finos Guararei, Guararei, Guararei La tierra del Zucuzucú Guararei, Guararei, Guararei La tierra del Zucuzucú En un sillón leve jucu yo de ti me enamoré En un sillón leve jucu yo de ti me enamoré Échale Franklin Saludos Sí señor Y saludos cariñosos para nuestro compañero Allí en Santo Domingo de Los Áchilas Los hermanos Carrión Los reyes del Picarmeneo en Radio Viva Y en el sensacional sobre Gerardo Bosquera